¡Hola! Hoy os voy a comparar la colección de la Eurocopa 2024 con la colección de Adrenalin XL 2023-2024. Vamos a abrir la mitad de una caja de Adrenalin y vamos a abrir 27 euros en productos de Eurocopa. Vamos a abrir 27 sobre el Adrenalin también, pues para comparar realmente qué colección es mejor. Porque hay algunos que estáis dudando si hacer la Eurocopa o no, hay algunos que no habéis empezado Adrenalin y queréis ver cuál hacer, cuál de las dos. Sé que la comparativa no tiene mucho sentido porque al final es una colección de la Liga y de clubes con una colección de la Eurocopa y selecciones. Pero hay gente que a estas alturas no ha empezado a hacer ninguna de las dos y está dudando. Así que para ello hoy os traigo una apertura de ambas colecciones para que entre todos decidamos qué colección es mejor. He de decir que tenéis que tener en cuenta cosas importantes. La Eurocopa es cada cuatro años y es un evento diferente a la Liga, que es una colección que tenéis tres o cuatro colecciones al año de la Liga. Y todos los años hay colecciones de la Liga Española. En cambio de la Eurocopa solo hay una colección cada cuatro años. Entonces también tenéis que tener eso en cuenta a la hora de decidir qué colección os mola más. No solo en cuanto a las cartas, sino que no vamos a ver una Eurocopa hasta dentro de cuatro años más. Así que tened en cuenta también un poco eso porque al final yo también valoro ese tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, si habéis hecho Liga Este o Mega Cracks, quizá os diría que os paséis directamente a la Eurocopa porque al final Adrenalin es una colección más de la Liga Española que ya han salido varias a lo largo del año. En cambio Eurocopa solo hay una, así que te recuerdo que puedes comprar tus cromos en la Cromería Valencia. Tienes el código de descuento Daviletti5 para un 5% de descuento. Puedes comprar tanto Adrenalin como Eurocopa en la Cromería o si queréis también podéis comprar Eurocopa en la web de Tops España. Dicho esto, no me enrollo más y vamos a por la comparativa. Bueno, los productos de Eurocopa que vamos a abrir son los que estáis viendo en pantalla. Dos Mega Multipacks que son 10€ cada Mega Multipack, 20€ en total. Y este Ecopack que son 7,50€ en total, 27€ y medio. De Adrenalin traigo la mitad de una caja, la otra mitad la abrí el otro día. Y dos sobres extra, ¿vale? Pues para que veamos qué nos toca, a ver si tenemos suerte. Dicho esto, vamos a empezar con Adrenalin que es una colección que ya conocemos todos. A ver si nos toca también, por supuesto, el autógrafo original que ya sabéis que puede pasar perfectamente. Y pues nada, en la Eurocopa también nos puede tocar el autógrafo original, así como curiosidad. Así que vamos a por ello. Adrenalin, colección de la Liga Española. Actualmente tiene esa actualización donde podemos ver cartas nuevas como este Becker. Y bueno, al final es una colección de la Liga. Es verdad que es una colección de la Liga que está actualizada, ¿vale? Es una colección de la Liga que está actualizada, tiene las equipaciones de esta temporada 23-24. Y eso quieras que no, para mí es un punto a favor. Cuesta un euro el sobre de la colección de Adrenalin, pero completarla es muy complicado porque lo vais a comprobar hoy aquí. En 27 sobres vais a ver cómo nos toca solo un hit, que es bastante, bastante pobre. Pero bueno, en fin... ¡Oh, bueno! Pues mira, Rodrigo, nuevo momentum. No está nada, nada mal. Pues esto es lo que me refería, a un hit. Tenemos aquí a Rodrigo, nuevo momentum con el Real Madrid. Brutal carta, aquí la veis. Bueno, podéis comparar un poco también en este vídeo los brillos de las especiales, cuál os gusta más, cuál preferís. Pero bueno, esta nuevo momentum de Rodrigo, por ejemplo, que nos acaba de tocar en el día de hoy, pues bastante, bastante chula. Esta es bastante complicada de conseguir, he de decir, pero lo que se estaba diciendo. Un euro el sobre, Adrenalin. Es barato, evidentemente la voy a dejar por aquí. Es bastante barato para cromos. De hecho, la Eurocopa, ahora vais a ver, cuesta dos euros y medio el sobre. Así, a priori, podéis pensar, jolín, la Eurocopa es mucho más cara, mucho más difícil de completar. Pues no creéis que es tampoco mucho más difícil que Adrenalin. O sea, en cuanto a precio... Siempre quería hacer la comparativa, nunca lo he hecho, pero yo creo que andarán muy parejas de dinero que te gastas en cuanto a una de las dos colecciones. Es muy parejo, porque aunque Adrenalin sea un euro el sobre, vais a ver que ese Rodrigo es lo mejor que nos va a tocar en 27 sobres. A no ser de que me calle la boca Adrenalin y me dé por fin un autógrafo original, que no creo. Pero al final es eso, los ratios son muy bajos en Adrenalin y es complicada. En Eurocopa son mejores los ratios, pues lo vamos a comprobar ahora. Y también vamos a ver un poco la diferencia de brillos y de diseños. Porque bueno, esto también yo creo que tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué colección hacer. El tema, pues, de cuál os gusta más también a vosotros estéticamente, ¿no? Pues oye, alguno dirá, pues mira, a mí Adrenalin es muy infantil y no me gusta. En cambio de Eurocopa es mejor. Pues habrá gente que piense eso o al contrario. Entonces, pues bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. También, en cuanto a dificultad de cambiar cromos, que esto es algo que yo creo que también tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer una colección. Adrenalin es seguramente la colección más vendida de España, seguramente. Entonces, no vais a tener ningún problema en cambiar cromos en cualquier lado, ¿vale? O sea, en cualquier lado en el que vayáis, pues Adrenalin seguramente tenga a todo el mundo. Eurocopa quizá menos gente, aunque no lo sé, la verdad. No he probado todavía a cambiar, si estoy sincero. Al final la Eurocopa, pues también es una competición muy interesante de hacer. Pero no sé realmente si hay tanta gente como en Adrenalin cambiando. Yo diría que no. Adrenalin es la colección que más facilidades vas a tener para cambiar y conseguir las cartas que te faltan, ¿vale? Aún así, todo es buscar la gente adecuada con la que cambiar y demás, ¿vale? Yo os pongo un contexto pues para la gente que sea nueva y no sepa absolutamente qué hacer. O sea, que diga, mira, es que no tengo ni idea. Voy a verme el vídeo de este chaval a ver qué me comenta, ¿vale? Pues bueno, yo os digo un poco lo que hay. En Adrenalin, por ejemplo, hay la posibilidad de pedir los cromos que te faltan. Por ejemplo, el Rodrigo Momentum que nos ha tocado no lo podéis pedir a Panini. Pero el resto de cartas en principio sí, salvo las Memories y las Momentum. El resto las podéis pedir con ciertas limitaciones según la dificultad de la carta. En la Eurocopa, igual. Este año también vamos a poder pedir a tops nuestras faltas, ¿vale? Lo que pasa es que a ver, no sabemos cuándo van a abrir el plazo. Si va a estar para varios meses o solo para pocos días, como alguna otra vez ha pasado. Ojalá sea para bastante tiempo para que tengamos opciones todo el mundo de pedir las que nos faltan. Y lo que sí es importante que al igual que Adrenalin, hay ciertas cartas que no se van a poder pedir para acabar la colección. Como son las cartas Energy, creo que Blackhead, si no me equivoco las Pro Elite. Esas no se van a poder pedir en la web de tops. El resto de cartas sí. Entonces son colecciones, como veis, con muchísimas similitudes. Y con muchas diferencias también. Porque al final, bueno, lo dicho. Adrenalin son 6 cartas 1€. La Eurocopa son 8 cartas 2,5€. Que insisto, es verdad que en ese sentido es bastante caro. Pero también tenemos productos diferentes, ¿vale? En Adrenalin, por ejemplo, para conseguir todas las ediciones limitadas, en caso de que lo queráis, es muy importante que sepáis que tenéis que comprar absolutamente todos los productos que vayan saliendo. El Momentum Moro que os abrí el otro día, la Dreambox que saldrá próximamente, y todos los productos que ya han salido, como las latas y demás sobres de 5 y 10€, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. En cambio, en la Eurocopa, como veis, estos Mega Multipacks, ahora cuando los abramos, todos vienen con ediciones limitadas dentro. Entonces hay ediciones limitadas también exclusivas, por supuesto, de ciertas latas o productos diferentes. Pero las 20 ediciones limitadas restantes te pueden tocar en estos Mega Multipacks. Bueno, te pueden, no. Te tocan en estos Mega Multipacks que te salen muy rentables. Y ahora vamos a ver por qué. Porque, como veis, en Adrenalin, pues para conseguir los 27 sobres, hemos cogido y hemos abierto 27 sobres. Nos hemos comprado la mitad de una caja y dos sobres extra, ¿vale? Para conseguir los 27 sobres. Aquí vais a ver ahora cómo en la Eurocopa estos productos ayudan bastante a completar la colección porque salen bastante rentables para el coleccionista. Esto, en cambio, pues como veis, lo que os he dicho, os lo he dicho nada más nos ha tocado Rodrigo, que solo nos iba a tocar eso. Y lo estáis viendo, solo nos va a tocar eso, ¿vale? Porque es así, porque los ratios son así de malos este año en Adrenalin y por eso cuesta tanto conseguir la colección. Porque, vale, si tienes suerte y te compras tres sobres, como me ha pasado a mí en los tres primeros, y te toca el Rodrigo, pues te vas muy contento. Pero si te compras los otros 24 que hemos abierto, no nos ha tocado nada, ¿eh? Lo habéis visto. Entonces, tened eso en cuenta porque, bueno, al final todo cuenta a la hora de hacer la colección. Como veis, 27 sobres de Adrenalin, lo que serían 27 euros. Y solo hemos sacado interesante esta Rodrigo, porque el resto de cartas se consiguen de manera bastante sencilla a lo largo de la colección. Los difíciles son los balones de oro, Momentums y Memories. Dicho esto, vamos a comparar ahora esta colección de Adrenalin con la Eurocopa. Vamos a empezar abriendo un ecopack que cuesta 7,50 y vienen tres sobres y una edición limitada. Y esto es lo que os digo que más me gusta de Tops y de esta colección de la Eurocopa. Que al final tienes con tres sobres, que es lo que te costaría en un kiosk con los tres sobres, 7,50 euros. También tienes una edición limitada que te va a ayudar para completar la colección en caso de que quieras hacerla con ediciones limitadas. En cuanto a diseño de las cartas, pues aquí veis la diferencia. Tenemos aquí a Timber con Holanda, Valuta, Luqueva, Stansiu. Vamos a ver también las especiales, un poco la diferencia. Estas son las especiales facilillas, ¿vale? Giro por aquí de Benjamin Sesko con Eslovenia. Y esto es brutal, la verdad. Estas cartas molan un montón. Esta es una paralela, Graduated Gem, que puedes intentar completar la colección de la Eurocopa con todas las cartas paralelas. Que esta en versión especial brilla diferente. Esta en este caso es una paralela. Partes negativas de la Eurocopa, que también las tiene. A ver si nos toca algún pijama para que lo veáis y veáis que no todo es bonito. Aquí tenemos a Bjol, seguido del Capitán de Austria, David Zalava. También tenemos aquí a Borja Giro. Otra paralela, ¿vale? Las básicas tienen estas paralelas de brillo azul. Y las especiales, como esa Graduated Gem, tienen de color morado cuando la carta normalita sería esta de Ardaghuler, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y esto es lo peor que tiene para mí, en mi opinión, la Eurocopa. Que es este Bastoni. Italia, Alemania, Francia e Inglaterra no tienen las equipaciones oficiales de las selecciones. Que me parece un fallo bastante grande. Pero si queréis hacer la Eurocopa, pues tenéis que vivir con ello. La parte positiva también de este producto, como digo, pues el tema de la edición limitada. Que en este caso nos ha tocado Puskas. Luego tenemos a Ransalde, Guardiol, Oliver Kahn. Aparecen leyendas en esta colección. Y están muy guapas. De hecho, mirad, esta es una de ellas. Esta es una de las series más complicadas de completar. Y también de las más guapas. Tenemos aquí a Giorgio Chiellini con la firma impresa. Y es una carta, pues, muy bonita. Que en el álbum quedan espectaculares. Y, pues, mola un montón conseguirlas todas. También aparece Iniesta, aparece Xavi, aparece Torres. Aparecen leyendas impresionantes. Y creo que eso también es un punto muy a favor por si queréis hacer o no la colección. Vamos a abrir este pack que vale 10 euros. Este Mega Multipack. Y también es de los más rentables. ¿Por qué? Es, para mí, el producto más rentable de la Eurocopa. Porque vienen los cuatro sobres que ya serían 10 euros en un kiosco. Y un paquetito con tres ediciones... Perdón, con dos ediciones limitadas. Que, pues eso, es completamente gratis en ese sentido. Así que, la verdad, que molo un montón. No me voy a enrollar mucho con la Eurocopa. Tenéis más vídeos de la Eurocopa. Os los dejo por aquí arriba. Que, pues, así veis un poco la colección. Abrí el otro día, de hecho, todos los productos. Mira, nos ha vuelto a salir la de Chiellini repetida. Mira que hay Legends. Hay muchas Legends como para que encima nos salgan repetidas. Pero bueno, porque me faltan un montón. Pero bueno, para que veáis un poquito la diferencia de colecciones. Os abrí el otro día todos los productos, como digo, de esta colección de la Eurocopa. Y creo que es el mejor vídeo que podéis ver para haceros una idea de, bueno, la dificultad que tiene la colección y de todo lo que podéis conseguir. De hecho, también os subí un Colocando Cartas de la Eurocopa, donde también hablo mucho de la colección. Y sobre todo, os merece la pena ver ese directo donde coloco las cartas de la Eurocopa. Porque así veis, con todos los productos que ha abierto, cómo queda la colección y lo que falta. Para que os hagáis también una idea de lo que puede llegar a costar acabarla. Tenemos aquí a Slugger, Coman, Inmóviles, seguido de Oblak, Capitán. A ver si nos toca en paralelo, porque todavía no lo tengo. Tenemos aquí también a Van Dijk, seguido de Wehi, Spinachola y D-Boost. Y vamos con las ediciones limitadas, que son dos, como digo. A ver cuáles nos tocan. Que tenemos por aquí. Pues mira, Solothby con Hungría, seguido de Scott McTominay con Scorsese. Vamos a por el último Multipack. Por cierto, aquí detrás del Multipack podéis ver las cartas más interesantes. Estas Legends nos han tocado ya un par. Las Blackheads, las Chrome Shield, las Energy y los Autógrafos. También esta Ultra Rare de Cristiano, que es lo más complicado que nos puede salir. Aunque de momento, salvo esas Legends, tampoco nos ha tocado nada del otro mundo. Ya que estaba diciendo que los ratios son mejores en la Euro, pero bueno, sí, las Legends pues se podrían asemejar un poco a lo que sería un Balón de Oro de Adrenalink, quizá. Vamos a ver ahora los ratios, si no, pues para ver un poquito. Pero ahí tenemos a Teo, Berratti, paralelo, seguido de más básicas. La verdad que lo que más me gusta de esta colección de la Euro, sobre todo, es el tema de que aparecen las selecciones, 18 jugadores por selección, ¿vale? Obviamente faltan las tres selecciones que se clasificaron hace unos días, pero saldrán en Multipacks próximamente. Y aquí tenemos el tema de los ratios, donde vemos que las Legends tocan cada siete sobres. Pues no, tampoco se podría asemejar como tal a un Balón de Oro, pero es que me faltan un montón. La verdad que las Legends, yo creo que el ratio está mal, porque tocan bastante poco. De hecho, tengo, creo, más Black Edge que Legends. Pues mira, nos va a tocar aquí otra Legends, porque siempre viene dada la vuelta. Y qué chula esta de Robin Van Persie. Es que está muy guapa con la firma impresa. Me molan un montón estas. Pero ya digo que no tocan tanto como... O sea, vamos, hoy me han tocado más que en el resto de aperturas que he hecho. También supongo que dependerá del producto, ¿no? Creo que tenéis más opciones de Black Edge. Buah, mira, cesta de Cristiano, brutal. Creo que tenéis más opciones de Black Edge probablemente en un producto tipo lata y tal que, bueno, en Multipacks con sobres normales, ¿no? Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Tampoco ha estado mal. Es verdad que no nos ha tocado nada espectacular en la Eurocopa. Esperaba un poquito más en ese sentido. Pero bueno, otra vez Ardaguller, que hasta hace poco me faltaba y ahora me toca todo el rato. Y vamos con las ediciones limitadas. Sin duda de este producto lo más rentable es esto de las ediciones limitadas. Si tu intención es hacerlas todas, pues mira, otras dos más para la colección. En fin, chicos, me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué prefieres? ¿La colección de Adrenaline XL de la Liga Española o la colección de la Eurocopa que hace tops? En los comentarios te leo. Para mí estas han sido las dos mejores cartas de la apertura, una de cada colección. Entonces, pues bueno, en los comentarios os leo para que me digáis qué opción os gusta más y en caso de que le recomendaseis a otra persona, pues cuál le recomendaríais. Adrenaline o Eurocopa. Las dos colecciones son muy caras de completar y difíciles. Tened eso en cuenta. O sea, por mucho que una valga un euro y otra dos euros y medio, al final con el tema productos y tal yo creo que se compensan y acaban costando parecido. Dicho esto, no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal si no lo estás, que es completamente gratis y ya estamos a puntito ya de llegar a los 100.000 suscriptores. Te agradecería muchísimo si te suscribes que es completamente gratis y me apoya un montón. Gracias por ver el vídeo y espero vernos a próximos. Adiós. Chau.